Tras cinco años de espera padeciendo los estragos de las inundaciones y encharcamientos, por fin las peticiones de los vecinos de la calle Clahuilila fueron escuchadas en el municipio de San Andrés Cholula. La mañana de este lunes el presidente municipal Edmundo Clateo y Persino encabezó el banderazo de arranque de los trabajos de drenaje sanitario. No se puede generar un servicio, unos sí y otros no, tenemos que brindar este apoyo también. Se retoma una obra de drenaje de más de cinco años que no se había realizado y que bueno, pues hoy con esta ampliación de drenaje, con la construcción de las tomas, pues estamos atendiendo esta petición con el compromiso de llevar a cabo el adoquinamiento el próximo año. Los colonos señalaron que las labores benefician principalmente a los estudiantes que utilizan la calle para llegar hasta la escuela, y la cual debían cruzar en temporada de lluvias en condiciones difíciles. Para llevar a los hijos a la escuela, porque en la mañana pues todo el charco de agua, a veces los llevamos en bicicleta y todo eso, pues se mojan los chamaquitos, los zapatos, todo eso. Por lo menos eso sí ya nos ayudaría, porque hasta apenas ahorita este presidente es el que entra, porque todos ni casa nos hacen. Aquí tenemos muy cerca, a escaso medio kilómetro, al centro escolar al CEDAT, entonces muchos estudiantes pasan por aquí, viven porque viven por acá y caminan a las siete de la mañana, antes de las seis y media de la mañana, ahí en promedio están caminando por acá. O sea, se agradece de alguna forma que se le ponga atención a la zona, que se empiece con el, se tiene que iniciar con la parte de drenaje y de conexiones de agua previo al adoquinamiento para después no tener que volver a abrir. Se prevé que los trabajos culminen en 45 días y que para el próximo año el adoquinamiento de la vialidad sea una realidad, y así mejoren las condiciones para quienes viven y transitan por el sitio. Con imágenes de Roberto Valdés, Sara y Mancilla. Notí 13. ¡Gracias!